Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Este fin de semana me malhumoré porque no rodó la pelota. Y además los brasileros deben estar contentos porque no robaron la Copa América y se la llevaron para su casa. Igual lo lindo del fin de... fue que se jugó la orejona y salieron campeones los blues y festejaron a los grandes. Los que tuvieron mala suerte fueron los de Manchester que perdieron dos finales en una semana. Igual quiero felicitar a Willy porque levantó la Copa y ha demostrado que es un tipo que pone mucho huevo. El fútbol al final siguió el lunes con las semifinales del torneo local. Pero tampoco me pude poner feliz porque TV rompió el travesaño y clasificó Racing por penales. Los jugadores de Boca salieron a jugar medio dormidos. Se nota que no les hizo bien jugar a la hora de la siesta. En la otra semi, el Pulga y sus amigos hicieron lo propio y enterraron a Independiente. Igual fue inteligente Falcioni. Nadie le va a poder decir que perdió una final contra su clásico rival. Así que vayan hisopando a los palmeras que tienen que estar bien para el viernes. Porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. Igual se vienen las eliminatorias y la Copa América así que esperamos que lleguen las marcas que no tuvieron los del rojo. Porque si las marcas llegan, Chivel me está feliz. Difícil decir de no aquí, ¿eh?